Bajo ley 54, bajo ley 54 y bajo el número de querella 2021-06-013-04309, traidor de la consideración del tribunal como un proyecto de anuncia formulado por el pueblo de Puerto Rico en contra de don Miguel Ocasio Santiago, en usted caballero. ¿Tiene derecho a permanecer callado? Todo lo que diga puede y se ha utilizado en su contra. ¿Tiene derecho a estar asistido por un abogado? ¿Alguien que le acompañe? No. ¿Perdón? No. Bien. Como le mencioné, hay un proyecto de anuncia en su contra, el cual pesa sobre unos hechos del día 24 de marzo, agente. Correcto. No. Sí, de marzo. 24 de marzo. O sea, que esto fue el miércoles. Correcto. Porque hoy es viernes. Sí. ¿Cuál fue la dilación para no llevar esto en el día de ayer al tribunal o durante el día de hoy al tribunal y presentarlo conforme correspondiente? La dama se presentó en el cuartel, lo atendió otro agente que no fue este declarante. El mismo lo orientó para solicitarle una orden de protección. El día de ayer ella estaba en el tribunal de campo solicitando una orden de protección. ¿Ella que tiene orden de protección? No le entregaron la orden de protección, pero sí se le dio una cita para que aparecieran en una fecha en específico. No recuerdo la fecha. ¿Y qué pasó con el caso que no se radicó? Desconozco. Por lo menos la dama vino en el día de hoy a contarme los hechos y yo consulté con la fiscalía y me modificaron para radicar cargo. ¿Y por qué lo radicaron a esta hora en turno? Porque la dama llegó como a las 3 y media de la tarde, casi 4 de la tarde, como a las 3 y media. Fui rápido a la fiscalía a consultar y llegó hasta esta hora. Bien, caballero, en su contra existe una denuncia por que se alega que allá para el día 24 de marzo del presidente, y en Caguán, Puerto Rico, que formó parte de la jurisdicción de este tribunal de manera ilegal, voluntaria e intencional, maliciosa, criminal a propósito y con conocimiento. Empleó violencia psicológica en contra de la señora Andrea Ruiz Costas, personal con quien sostuvo una relación consensual por 8 meses, no propagando hijos, separados hace dos semanas, con causarle grave daño corporal. Disculpe, grave daño emocional. Consistente en que usted en múltiples ocasiones ha maltratado emocionalmente a esta dama mediante acoso y persecución en su trabajo y residencia. En adición, tomó el celular de la víctima, fotos íntimas de la galería, para luego amenazar con publicar fotos y videos de contenido sexual de la víctima, sintiéndose la referida víctima emocionalmente afectada, violando el artículo 3.1 de la ley 54. Sí, por favor, agentes y damas, y demás, ten su mano de preferencia. Usted no, caballero. Usted no, caballero. Usted no afirman decir la verdad de lo que se les pregunte. Sí, no afirman. Previo a pasar a las preguntas con la dama, quiero preguntarle a la gente si en algún momento usted arrestó al caballero o usted lo citó por teléfono para que llegara a la comandancia. Lo citó por teléfono, el mismo comparece hoy, y ha sido todo momento cooperador con las autoridades. Bueno, pues yo estuve en una relación con el caballero por ocho meses. Antes de que nos hiciéramos novios, yo notaba unos hints de que cuando yo no lo quería ver, él pasaba por mi casa, por el sanófro varias veces, yo estaba en el balcón, él salía a trabajar a las tres de la tarde, yo salía a las ocho, y todos los días estaba en la misma bomba viviendo. Cuando nunca antes debió haber comenzado a salir, yo lo había visto en esa bomba. Pues pasé esos detallitos por alto, en diciembre comencé a tener una relación de pareja con el caballero. Entonces, este... Culminamos la relación por un motivo. El caballero nunca dejó de testearme, de llamar que quería volver conmigo, yo le decía que no. En el trabajo por las noches cuando sale, se queda esperándome en la sala de un punto ciego del muro, y me evita, me dice que he ido a hablar conmigo. Hubo un tiempo que se quedó con una llave mía que no me la quería entregar. Mientras yo estaba en mis turnos, activábame la alarma de mi Huawei, él iba personalmente a decirme que mi Huawei estaba sonando. Cuando yo salía para pagarla, caminaba conmigo por el mall cuando yo le decía que, por favor, sale a alguien que no tenga nada que hablar con él. Hubo una noche en mi escuela de la semana pasada, que yo salí con una amiga, y él llama a mi amiga por el teléfono, porque no deja de llamarla, de parar en su trabajo tampoco, trabajamos todos en el mismo lugar. Se nos dejaba acosarla, llamarla, mandarle testos a otros amigos, más de otro kiosco, siga haciendo lo mismo. Y cuando llegó el otro día a mi casa, mi vecino me hizo al grato, un guau guau, toda la alarma sonó, y me estuvo raro porque toda la alarma nunca sonó, era aquí los años de pandemia, ni después de pandemia ni nada. Y yo le digo, ¿por cuánto tiempo sonó la alarma? Porque si tú no la desactivas, suena hasta casi de agotar esa batería. No, con los 3 o 4 minutos dejó de sonar. Tú te fuiste, la alarma sonó, y con los 3 o 4 minutos dejó de sonar. Y con los 15 minutos te llevó el medio de mi casa, él llamó el teléfono de mi amiga. Cuando el otro día entonces, como yo sé que él tiene la llave, porque no me la quiere entregar, voy a cambiar mis cerraduras y mis beepers, a desprogramarlo, porque eso es un peligro, el señor del lugar me dice, ¿cuántas tardes hay de tu agua? Y yo le digo, pues nada, que tiene la persona en la mía. Y me dice, pero es que tu agua yo la pude prender sin llave. Y yo, ¿cómo va a ser? Y me dice, pues tu llave está en tu agua. Cuando verificamos, las llaves están como debajo de la alfombra, cuando ya yo había sacado todas las alfondras de mi agua, había verificado todo y la llave no estaba. Incluso con esa llave estaba otra llave, el otro móvil mío que yo tengo en Ponce. Estaba en la dos llaves. Y él me dice, lo que a mí me está extraño es que tu boca siempre haya cerrado, porque cuando el quifo me está adentro, tú no puedes cerrar la guagua. Esa noche antes, esa noche que yo fui, la noche anterior, yo estaba en casa, ¿sabes cuál es que mi vecino me dice eso? Mi perro comienza a ladrar, comienza a ladrar, y mi perro cuando solamente tú lo mandas a callar, y me empieza a ladrar, más bajito, más bajito, más bajito. Y estaba haciendo eso. Yo fue el susto, no salgo, yo no voy a contar las ventanas cerradas, porque en varias ocasiones él llegó a pasar cuando no era la jornada, que yo me recibía por los lugares donde yo estaba, si yo salía con amistades, llegaba a mi casa los dos minutos que mi amistad se iba y me tocaba las ventanas, porque así estaba cerca de mi casa abenando que mi amistad se fuera para entonces llegar. Pues entonces, esa noche, él tuvo que haber puesto las llaves en mi guagua, porque al otro día cuando me llegó al trabajo, él mismo sabe decirme, yo no tengo la llave, pero si tú quieres, yo te la pago. Y yo le dije, no, no me interesa, ¿sabes por qué? Porque tú me estás diciendo eso, porque cuando tú sabes que ya yo tengo la llave porque tú me pusiste la llave en mi guagua, por eso después de una semana te estaba ofreciendo para darme la llave y decirme que no la tienes, porque ya tú sabes que yo la tengo porque tú la pusiste. Luego de eso, él me ha enseñado unos mensajes de mensajería de Facebook, supuestamente una cuenta falsa que le está mandando unos mensajes a él, no sé si yo se los pueda llegar a leer, en los cuales amenazan por publicar una foto mía y un texto y un guión astornándome. La única persona que viví en esta vida donde yo dejé que me tomara un video masturbándome es él, porque le damos una razón, pues, ya yo confiaba, ya me da casi un año, era bastante saludable, bueno, dejé que eso pasara, el video es de él. Si en algún momento ese video él lo iba a subir, no sé qué es él, porque además nadie tiene ese video. Cuando le pido a él que por favor borre todas las fotos y videos sexuales que tiene mí, se negó, me dijo que no, yo le dije por qué no, le dije por qué no. Entonces, en las fotos que le manda la persona de la cuenta falsa aparecen dos fotos que me mandó mi ex pareja antes que él. La fecha dice 14 de marzo, pero ese es el día que a mí me llega la foto a mi teléfono. Pero ya yo tengo, porque se lo preguntó a mí el que me mandara la fecha de la foto de cuando las tenía y dice en 2019. En la fotografía se ven distorsionadas como cuando uno coge un celular y toma la foto desde otra pantalla y otro celular. o cuando uno tomaba una foto de una pantalla de una computadora que se había distorsionado y se hizo la foto. No es que alguien la tuvo, le dio un scrunch y le dio forward y le llegaron. Le digo a él que le tome el scrunch de esas conversaciones y que me las mande porque yo averigué quién era la persona. Pues él lo hizo. En esas conversaciones me percató que hay un error, que son dos personas hablando, pero es él, él creó una cuenta falsa, estaba conversando con él mismo, saliendo de una cuenta entrando a otra porque hay un error de los renglones, porque usted sabe que por colores tú sabes quién está hablando. El recuadro blanco de una persona, el recuadro violento de otra. Pues el recuadro blanco en todo momento de las conversaciones de una persona que supuestamente llaman las cosas y él comete el error al cambiarle cuentas que escriben la parte donde le toca escribir. Y él no se dio cuenta de eso. Y ahí fue donde yo pude capturar entonces que todos esos mensajes y todas esas amenazas entonces son él. ¿Cómo él obtiene esas otras dos fotos? Después de habernos dejado mucho tiempo, sí, el domingo yo vengo al punto de emborracharme, lo acepto, lo admito, lo llamo, le digo que lo quiero ver. Él llega a mi casa, yo me quedo dormida porque estaba muy borracha, cuando estoy viendo el celular de él cuando me enseñan esos mensajes veo unas fotos de él posando al lado mío esa noche y yo le digo tú tomaste eso totalmente intencional para hacerme daño en algún momento para mandársela a alguien. Cuando estoy entonces verificando el celular veo todo lo que viene a ver las fotos sexuales que todavía tiene conmigo le dije que la borracha no las quiso borrar y le dije esas fotos también tú cogiste mi celular privado de propiedad privada abriste mi galería porque mi celular no tenía código y le tomaste fotos a todas mis fotos de mi celular hay muchas fotos privadas mías también ahí en ropa íntima o lo que sea. ¿Qué las tienes si tienes esas dos fotos que me mando? Esas dos fotos son de una fecha en que a mí me llegaron y todo eso sale distorsionado en números pero yo lo tengo. Y en la mensajería me di cuenta de cuando él cometió el error cuando brinco de cuentas hablar en la cuenta que era de la otra persona pero como si estaba hablando él siendo él no la otra persona. Pero yo me lo he hecho con subir todas esas cosas y específicamente elijo video cuando la única persona que tiene un video mío es una iglesia me tiene grabada en el mall hay una reten que le dice cuando yo salgo de trabajar y en la escuela me espera afuera y nada lo de que sé qué pasa por mi casa tengo un vecino que me ha dicho que lo ha visto pasar e incluso la noche que pasó lo de la llave me dijo yo vi el carro de él mucho rato estacionado afuera porque mi vecino sale a fumar y yo vi su carro mucho rato afuera incluso me preguntan ¿el carro él tiene más vete? y yo le digo no pues supone que yo lo use y yo he visto el carro de él por aquí porque el vecino no se dio cuenta no sé si que lo voy estacionado mientras él vive en mi casa que hasta no lo tenía más vete no sé no lo mandamos creo que hasta el momento eso sería todo la gente hay algo que añadir no su señoría ya la dama han expresado todos los necesarios sometido sometido por la prueba presentada y creer el tema le terminan no causa en esta etapa del procedimiento eso sería todo por mi parte que tengan buenas noches hasta la noche escucharon no se me vaya nadie porque no nos callan su voz es la conciencia del pueblo boricua despierta al comprar tu auto nuevo alcánzalo con todo con autogrupo car life protección de crédito asistencia en carretera y garantía de por vida gratis autogrupo de puerto rico presenta en wkq580 las noticias de acción ahora en asistencia en átapos a a a a a a a